El uso de la coca en Sudamérica se remonta a más de 8.000 años. Para los incas, esta hoja era sagrada, se la consideraba un regalo del dios Sol. Las hojas son utilizadas en rituales por diferentes pueblos andinos, pero también por motivos medicinales, como para disminuir los efectos del acunamiento o de la fatiga y el hambre. En la actualidad, sigue siendo utilizada dentro del territorio andino, pero desde hace algún tiempo se está haciendo cada vez más popular en la sierra. Es el caso de la ciudad boliviana de Santa Cruz. Su popularidad se ha extendido, entre otras cosas, gracias a emprendedores que experimentan con sabores. Hoy en día lo consumen todo, desde doctores, policía, es como un energizante natural, alivia mucho el estrés y se quita mucho el cansancio. Es por eso que todo lo consume más para el trabajo, donde uno puede estar un poco más relajado. Pero también aumenta su consumo entre los estudiantes, para luchar contra el cansancio o para prolongar la fiesta con amigos. La práctica de mascar coca, conocido como el boleo, también está conquistando las redes sociales, donde Daniel Novoa, también conocido como el boloman, ha acumulado más de 31 millones de reproducciones y unos 200.000 seguidores. Más que todo yo trato de, mi TikTok lo uso como herramienta de trabajo. Hago un contenido en lo cual saco una sonrisa mientras te vendo mi producto. El emprendedor está aprovechando un mercado con mucha proyección, pero solo en Bolivia, ya que la hoja de coca está clasificada como sustancia controlada por la Convención de las Naciones Unidas sobre Estupefacientes. Pero el país andino goza de una excepción para su ancestral tradición cocalera, una tradición que ha comenzado a modernizarse.